de estar buscando al Señor en oración. Gracias a Dios, estamos agradecidos con Dios y con estas mujeres que constantemente han estado clamando por las necesidades en la obra del Señor. Una de las peticiones que nunca han hecho falta cuando ellas se congregan en oración, lo he visto, lo he oído, es pedir por los ministros de la Palabra de Dios. Por los ancianos, predicadores de la Asamblea, por los siervos, por los colaboradores de ellos y por los que predican el Evangelio a tiempo completo. Dios ha escuchado las oraciones que estas mujeres también han hecho porque lo hemos sentido, porque hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor en nuestras vidas. Tanto en el ministerio como también en nuestras necesidades económicas que a diario se necesitan en nuestras vidas porque nos movilizamos para cualquier lado. No importa el lugar, hasta donde sea, si Dios nos envía, tenemos que ir con buen deseo para poder cumplir con el mandamiento del Señor Jesús. pero siempre ha habido un mensaje tanto para el pueblo del Señor para los pecadores en el Santo Evangelio y para los niños en la clase bíblica. no nos ha hecho falta palabra de Dios. Siempre ha habido y jamás ha hecho falta porque Dios no tenga cuidado de nosotros no ha hecho falta un pan en nuestras mesas. Aparte, cuando Dios quiere probar el corazón de sus ministros. Habrá tramos donde Dios querrá probar el corazón de sus hombres como lo hizo con el pueblo de Israel probándolos. para ver que había en el corazón de ellos. Pero Dios siempre ha tenido cuidado en nosotros. Por eso le decía estamos agradecidos con Dios y con estas santas mujeres que se han esforzado para buscar a Dios en oración. No sólo acá en la ceiba sino también en diferentes asambleas donde ha habido un grupo de hermanas que no solamente se congregan para orar sino también para visitar a las familias enfermas entre el pueblo del Señor y también a las familias inconversas donde les han llevado algunos víveres estas mujeres y los han ganado para el Señor. Gracias a Dios por el crecimiento de su obra en el mundo en estos últimos tiempos porque ha subido oración de todos aquellos que se han esforzado para orar. Orar es un trabajo. Yo me acuerdo de un hombre que se convirtió ya grande en edad Julio Serrano se llamaba él él dijo yo lamento no haberme convertido desde joven yo quisiera trabajar pero no puedo quisiera viajar como ustedes pero mi trabajo aquí es orar me cuesta rodearme también decía él pero aquí sentado aquí oro por ustedes para que Dios los guarde para que Dios los bendiga y los use allá afuera es un trabajo no se ve pero hay pero hay creyentes que se levantan a orar de madrugada a la una a las dos de la mañana tal vez mientras yo estoy durmiendo hay creyentes con la cara colocada en la tierra implorando el favor de Dios para su pueblo y para cada hombre que trabaja en la obra de Dios Dios responde usted ha leído esta historia de la muerte de Lázaro ya estaba sepultado tenía cuatro días de estar colocado allí en la tumba cuando llegó el Señor le dijo que quitaran la piedra porque Dios obra y su especialidad es obrar en lo imposible pero también los humanos tenemos que hacer lo posible eso se llama hacer nuestra parte si yo quiero que Dios obre en mi vida no debo de estar con las manos cruzadas si usted quiere que Dios obra en su vida debe de esforzarse el Dios a quien servimos es el Dios de lo imposible un día le dijo a los discípulos echar la red a la derecha de la barca y hallaréis el trabajo de los discípulos era obedecer y echar la red a la derecha de la barca el trabajo de Jesús era juntar los peces y de paso que cuando él da algo da lo mejor dice que encerraron gran cantidad de peces y peces grandes elegantes y usted sabe cuantos peces él trajo todos los peces de por allá y trajo con su poder y los juntó ahí el trabajo de los discípulos fue tirar la red y ahí donde ellos tiraban tiraron la red ahí estaba el montón de peces eso es obra de Dios juntar los peces no podemos nosotros peor si nos miran miran la sombra aunque se les tire comida en el río unos cuantos y si caen unos pupitos así unos pececitos pequeñitos pero cuando Dios obra obra maravillosamente otra vez le dijo a unas mujeres o a unas personas allá en una boda porque se les había terminado el vino y le dice llenen las tinajas de agua hasta arriba eso esa es la parte que ustedes pueden hacer hacer lo posible y el trabajo del Señor Jesús fue convertir el agua en vino eso no lo puede hacer usted no lo puede hacer nadie porque eso es imposible para el poder humano si ellos querían ver la gloria de Dios tenían que obedecer lo que el Señor les ordenó y el vino que el Señor hizo fue un vino de primera muy dulce y que más ejemplos podríamos mencionar aquí pero estamos mencionando y leyendo este ejemplo en el texto citado cuatro días decía Lázaro de estar muerto el trabajo de nosotros es obedecer actuar y creer creerle a Dios porque si el Señor dice algo es porque Él sabe porque lo dice como le dijo a través de Elías a aquella mujer viuda porque la mujer le dijo no tengo mucha harina ni aceite solamente recogía unos leños para preparar este puñado de harina con este poquito de aceite y vamos a comer con mis hijos y nos vamos a dejar morir porque lo último es la voz de Dios en Elías cuando le dice está bien haz como has dicho pero hazme a mí primero cuando Dios dice hazme a mí primero y usted está escaso tiene lo último en la bolsa en la billetera en la cuenta bancaria es porque Dios sabe porque lo está diciendo si usted obedece yo obedezco actúo y le creo es porque voy a ver la gloria de Dios oye hermano quitad la piedra señor ya tiene cuatro días ya tiene mal olor señor lleve ya si no si no crees es lo que dijo el señor aquí no verás la gloria de Dios quieres ver la gloria de Dios cree obedece y actúa y aquellos quitaron la piedra y ahí estaba el muerto la palabra que me interesa en este mensaje cuando el señor levanta los ojos al cielo y dice padre gracias te doy por haberme oído eso se llama una confianza tremenda en el señor para recibir algo todos rogamos por este hombre este varón profeta aprobado sabía perfectamente que Dios lo iba a escuchar se llama orar en plena certidumbre de fe gracias te doy por haberme oído y oró al padre de las luces y cuando hubo terminado de orar dijo Lázaro ven fuera y el que estaba muerto allí ya sepultado hacía cuatro días se levantó hoy hermano él es el mismo de ayer hoy y por los siglos el Dios de lo imposible ese Dios abre mares el mar le obedece el sol y la luna se detienen cuando él ordena porque ninguna creación puede revelarse ante la voz del Dios todopoderoso aún la misma muerte dice que se doblega ante él porque él puede obrar donde usted cree hermano amado que ya no se puede ahí obra Dios él puede sacar agua de la roca seca seca él puede endulzar las aguas amargas él puede hacer maravillas eso no lo puede hacer nadie ningún humano el trabajo de nosotros es creer obedecer y actuar nuestras nuestras hermanas están dándole gracias a Dios gracias gracias porque nos has escuchado el señor jesús es nuestro ejemplo vale gracias porque hay quienes recibimos una bendición como respuesta de nuestras peticiones pero se nos olvida de darle gracias a Dios se nos olvida como aquellos leprosos dice que fueron diez los que fueron limpiados uno de ellos regresó dándole gracias a Dios postrándose ante el señor para decirle gracias señor por haberme limpiado así hay creyentes que se olvidan de lo que Dios ha hecho en sus vidas pero hay creyentes agradecidos que accionan gratitud para el rey de la gloria cuando Dios les haya respondido lo que ellos tanto pedían como nuestras hermanas que una de las respuestas que Dios les ha dado es fortalecerlas en este tiempo de pandemia en este tiempo de enfermedades para continuar las oraciones no importando las situaciones difíciles ellas han estado de rodillas y Dios les ha respondido nuestro mensaje es gracias te doy por haberme oído mire otra palabra aquí en el salmo en el salmo número 66 que bueno es cuando el señor escucha y actúa a nuestro favor hermano él siempre escucha pero no todas las veces nos da lo que nosotros queremos porque a veces pedimos mal así dijo el siervo Santiago por el Espíritu Santo pedís dijo él y no recibís porque pedís mal y cuando el creyente pide mal no recibe y al fin lo recibe porque cuando Dios mira nuestra necedad aparte es la persistencia aparte es la perseverancia pero que es una petición buena a veces el señor se demora un poquito para medir la fe del creyente como lo hizo con la mujer cananea hasta trató de perría pero la mujer no desistió y recibió lo que le estaba pidiendo al señor pero a veces queremos cosas a nuestra manera a nuestro capricho y a nuestro tiempo eso le pasó a Balaam ¿se acuerda usted de Balaam? llegaron los mensajeros y le dijeron a Balaam dice el rey que ve con nosotros y vas a ir a maldecir a un pueblo allá y Balaam le dijo a los mensajeros esperen aquí y yo voy a consultar a Dios buena acción lo que lo que Dios me me diga eso voy a hacer y se fue Balaam a orar a Dios a consultarle a Dios y Dios le dijo no vayas y cuando Dios dice no oye hermano es porque a veces algo está mal en nuestras peticiones ya vamos a ver esa palabra y Balaam le dice dice Dios que no puedo ir con ustedes no voy y llegaron otros mensajeros Balaam le hubiera dicho ya consulté con Dios y Dios me dijo que no puedo ir a esta misión pero Balaam vuelve a consultarle a Dios Dios le había dicho que no esa B le dice bueno dice Dios está bien pues si ve se escapó Balaam que lo matara el ángel en el camino porque el camino no era recto Dios le había dicho que no pero a veces el creyente quiere que Dios diga que si oye hermano eso es terrible hay cosas que no la recibimos porque no está bien 66 del libro de los salmos versículos 19 y 20 mas ciertamente me escuchó Dios atendió a la voz de mi súplica bendito sea Dios que no he hecho de sí mi oración ni de mí su misericordia oye esta expresión de alabanza Dios que agradable es recibir peticiones positivas respuestas positivas en nuestras oraciones esa alegría aquí hay creyentes que han orado y no han recibido por este lado hay creyentes que han orado y no han recibido pueda que no ha llegado el tiempo de Dios pueda que usted ha pedido mal oye hermano pueda que Dios la está probando él quiere medir su fe hermano amado no le terminé de contarle pero Dios habló de la mujer cananea y el dijo oh mujer grande es tu fe sea hecho como has pedido oye hermano conforme a tu fe necesitamos nosotros continuar para que un día podamos decir como este hombre y como nuestras hermanas Dios nos ha escuchado y ha atendido a la voz de nuestros ruegos a la voz de nuestra súplica y esta es la gratitud bendito sea Dios que no he hecho de si mi oración ni de mi su misericordia hay cosas que Dios determina amados hermanos hermanas amadas hay cosas que Dios determina y la Biblia dice que si Dios determina una cosa quien la hará cambiar su alma deseó e hizo y el tiene que acabar todo lo que el determina en nuestras vidas un día nosotros le pedimos al Señor por una nuestra enferma un nuestro ser querido nos pasamos días llorando ante el Señor en las noches colocamos delante del Señor nuestros ruegos y le decíamos Señor ten misericordia de nuestra madre Señor ella ha sido una mujer que te ha servido con valor ella es una mujer fiel Señor Señor escúchanos sabemos que tú puedes respondernos y Dios dijo no no así lo he determinado así lo he decidido y esta vez digo no oye hermano tuvimos que dejarla ir porque Dios dijo no que se vaya a descansar cuando se han sepultado a sus seres queridos será ingrato Dios será que Dios no ha oído bien hermanos amados Dios ha oído pero a veces son las determinaciones de Dios pero que alegría cuando vuelven los pacientes nuestros seres queridos se levantan hay acción de gracias hay alegría porque Dios envía y extiende su mano milagrosa envía sanidad se levanta uno por acá se levanta otro por acá se levanta la esposa se levantan los hijos se levantan los familiares que alegría pero a veces no pero esta vez es bendito sea Dios que no echó de si mi oración ni de mi su misericordia primera carta de Juan capítulo 5 tenemos todavía unos minutitos aquí 514 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos una cosa conforme a su voluntad él nos oye uno de los requisitos indispensables para hacer una petición excelente ante Dios es pedir conforme a la voluntad de Dios hay muchos no se animan señor dame una esposa conforme a tu voluntad no se animan decirle no sabiendo que Dios da cosas buenas tal vez no hoy hermano eh alguien de ojos verdes si pero Dios da cosas buenas dame un carro conforme a tu voluntad usted y el que va a pedir debe de saber que Dios no le va a dar un carro un motor a punto de fundir y si lo da es porque no le va a fallar tal vez ese motor era 2004 Dios le va a dar un motor 2010 porque Dios no sabe fallar oye hermano dame un carro conforme a tu voluntad dame una casa conforme a tu voluntad oye hermano que sea que sea como tú digas no como yo quiero yo solamente tengo unas ideas si tú quieres si a ti te agrada no lo vas a conceder pero que sea algo conforme a tu voluntad eso le agrada a Dios hermano amado eso le agrada que pidamos nosotros conforme a la voluntad de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta aquí terminamos nuestro mensaje porque el tiempo nos marcó damos gracias a Dios por estas palabras que Él nos ha regalado y Él quiera bendecirlas en cada corazón promesa del Señor de Jesús la Biblia de Jesús